Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les presentaremos un video sobre COVID-19, presentando un pequeño cuento sobre el caso que vivió Adrián. Adrián es un niño de 12 años, que vivía con sus padres y sus dos abuelos en México, en un pueblito llamado Mascota. Su abuelita se llamaba Marta y su abuelito se llamaba Juan. Adrián era un niño con una excelente imaginación, le gustaba mucho crear e imaginarse historias y mundos de fantasía. Un día en la escuela un doctor los visitó en clase, los reunió en un círculo para avisarles sobre una noticia que a Adrián le pareció una de esas historias que él se imaginaba, la cual era sobre una nueva enfermedad que había surgido en el mundo y que logró desparcirse por todo el planeta hasta llegar a su pueblito. Y la vida que llevaba día con día tendría que cambiar, puesto que no podría salir nadie de sus casas, ni estar cerca de sus amigos ni familiares, hasta que se encontrara una cura de esta enfermedad. Por lo que Adrián estaba muy triste con esta noticia, pero el doctor les explicó acerca de esta enfermedad, que era un virus de la familia de los coronavirus, y hacía que las personas que lo contagieran se enfermaran y algunos de ellos murieran, presentando primeramente síntomas de una gripe. Los niños con la curiosidad preguntaron, ¿qué era eso de coronavirus? Ya que ellos nunca habían escuchado hablar de eso. Por lo que el doctor les empezó a explicar un virus que fue descubierto hace muy poco tiempo, y muchos de los síntomas son la gripe, tos, fiebre y problemas respiratorios. Los niños seguían preocupados porque aún no entendían muy bien lo que pasaba y de cómo un virus podía cambiar su vida. Por lo que el doctor les comenzó a explicar a los niños que no había por qué temer, porque los contagios no estaban principalmente en niños, y los casos que se presentaban en los niños no tenían síntomas o tenían síntomas muy leves. Pero lo que sí tenemos que preocuparnos es cuidar a nuestros papás y principalmente a los abuelos, ya que ellos son los que se enferman más que los que sufren más. Y Adrián, preocupado por esto, ya que él amaba mucho a sus abuelos, preguntó al doctor qué es lo que se debe de hacer para defenderse de ese virus, y el doctor respondió que a las personas para ayudar a combatir esto, lo primero que se necesita es lavarnos las manos frecuentemente, al estornudar, taparnos con el codo. No tocarnos la cara porque es muy fácil de que los gérmenes y bacterias se queden pegados, usar para salir un cubrebocas, pero lo más importante para evitar el contagio es quedarse en casa y no salir a menos de que sea necesario. Cuando Adrián regresó de la escuela, entró a su casa y empezó a imaginarse de cómo erradicar este nuevo virus, pero después de un rato afuera de su puerta, el coronavirus apareció frente a él, tenía un aspecto temible e iba en busca de entrar en el cuerpo de sus abuelitos. Por lo que Adrián se acercó a él con el cubrebocas puesto y le gritó, alíjate de mis abuelitos, estamos protegidos y no nos puede hacer nada. Pero el coronavirus no le importó y siguió acercándose cada vez más, pero recordó lo que le dijo el doctor en la escuela y corrió rápidamente al baño a lavarse las manos. Volvió a la puerta y Adrián se colocó el gel antibacterial y el virus empezó a hacerse pequeño hasta desaparecer por completo. Los abuelitos de Adrián entonces le agradecieron a su nieto por haberle salvado la vida y evitar que el coronavirus entrara a su cuerpo.